Estamos en Podere Vela Vista Nuestra cabañita por algunas noches Cerca de Sañi Miñano, en la Toscana Y tenemos una terraza con parrilla, con grillas Unas poltronas para reposar La capita Y el baño La cuchina Pico de la cuchina Y esta es nuestra vista triste hacia la Toscana ¿Qué tal? Eso de ahí es Sañi Miñano A 20 minutos caminando Adiós